Desde la semana pasada, todo México y el mundo entero se enteró de las diferencias que hay entre MBS, Multivisión y la periodista Carmen Aristegui. A partir de unas diferencias entre ambos, obviamente el pueblo, digamos, el público, tomó bandera a favor de Carmen Aristegui, obviamente para defender la libertad de expresión de este país. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros conocemos a fondo qué sucedió entre ambos. Una cosa es lo que publican y otra cosa es lo que se dijeron. Y además, dentro de la suspicacia, Pati, en general el público acusó al gobierno de ser el responsable. Así es. Sin tener ninguna información, ninguna prueba. Por lo tanto, quiero comentarles que la Dirección General de Comunicación Social del gobierno de la República publicó lo siguiente. Respecto al diferendo entre Noticias MBS y la periodista Carmen Aristegui, el gobierno de la República mexicana manifiesta lo siguiente. Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana. El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo y seguirá haciéndolo con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país. Es dirección general de comunicación social y ojalá MBS y Carmen lleguen a un acuerdo porque en esta situación creo que todo el mundo pierde. Claro. El no tener a Carmen Aristegui al aire es una pérdida para la población, para la ciudadanía. Pero también tiene que recordar Carmen Aristegui que trabaja para una empresa que tiene sus propios intereses de todo tipo. Como cualquier empresa del mundo. Oye, también puede pasar temor por las investigaciones tan a fondo o tan extremas que se avienta a Aristegui, cosa que le aplaudo. Pero también ellos defienden su concesión, defienden su empresa y por supuesto que los que mandan son ellos. Entonces no se pueden brincar las órdenes de tu empresa. Pero yo creo que, no sé si, no recuerdo, pero yo siento que es la primera vez que el gobierno de la República saca un comunicado explicando algo que al final de cuentas su alegría. Me parece muy bueno, pero también creo que el pueblo lo necesita. Por supuesto. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que ya hablen diferente. Y ojalá que se arreglen lo más pronto posible. Ojalá porque yo sí la extraño. Yo taqueros todos los días. Un beso y un abrazo, Carmen. ¡Fue un rico, querido!